hola a todos mi nombre es charly bienvenidos a charly y sus relojes y el día de hoy les traigo la reseña de este wise diving 300 metros wise es una marca conocida en tailandia pues llevan haciendo más de 12 años relojes este es un modelo claramente inspirado en otros y obviamente ya lo vamos a platicar durante la reseña pero he tenido una grata sorpresa no sólo con este reloj sino con esta marca y me gustaría compartirles esa experiencia claro que muchas gracias a wise por proporcionarme este reloj para su revisión y sin más vamos a comenzar y empezamos con el empaque porque el empaque parece un cofre del tesoro si bien ya habíamos visto este tipo de estuches aquí lo importante no es tanto el mismo porque es enorme no sólo es eso sino que es todo lo que incluye entonces vamos a ver de una vez este estuche vean nada más como se escucha y abrimos la tapa y claro que sí aquí se nos presenta nuestro hermoso wise diving 300 metros y es donde ustedes me dicen charly pues no que incluya muchas cosas y no sé qué espérense tantito vamos a quitar primero un poquito el reloj y acá pues tampoco hay nada que sigue quitamos todo esto y ahora sí aquí tenemos el tesoro primero que nada una correa igualita a la que está puesta pero en este color celeste tapada incluso levilla en una bolsita personalizada con wise aquí unos pequeños broches para que no se nos vaya a caer muy buena atención al detalle siguiendo con lo que incluye una correa nato bastante bonita también una combinación como entre azul y entre gris que estoy seguro que le va a quedar excelente la tarjeta de garantía y este es el modelo el dsx 311 la etiqueta las gracias por haber comprado el reloj el manual del movimiento automático una pequeña microfibra con el logo de la marca y una pequeña capsulita con unos pernos quita fácil entonces no solamente es que esté bonito el empaque sino que te incluye muchas cosas lo cual siempre agradezco todos los extras para mí son atención al detalle y se tienen que reconocer y vámonos con las especificaciones de este pequeño monstruo les recuerdo este es el wise diving 300 metros 44 milímetros de diámetro 51.4 de punta a punta 15.7 de grosor 143 gramos y eso que está en una correa de caucho sintético entonces este es un reloj para quienes tienen la muñeca grande o simplemente quienes les gusta un reloj pesado un reloj que se sienta muy utilitario y que cada gramo para ti simbolice calidad bueno esta va a ser una excelente elección en el caso de la correa tenemos una correa de fkm lo cual significa fluoro elastómero y quiere decir que es un caucho sintético este tipo de materiales bastante resistente es suave pero sin llegar a ser tan suave por ejemplo como la correa de silicona de un seiko es muy muy bueno tenemos aquí bastantes hoyos para el ajuste terminamos con el logo de wise del otro lado dos pasadores flotantes y aquí la hebilla wise fíjense que aquí la letra no me encantó parece como que algo muy improvisado vamos a llamarlo este pequeño detalle fíjense que no es de mi gusto pero además lo bueno de la correa es que se ajusta perfecto a la caja del reloj hace que baje de inmediato y se pueda acoplar un poquito mejor a tu muñeca cuando lo vemos por debajo vemos que tiene pernos quita fácil y esto nos va a permitir cambiar fácilmente claro está la correa porque además tiene un tamaño de 22 milímetros y en la caja podemos detectar principalmente cuál es la inspiración de este wise diving 300 metros y claro que es el seiko tuna entonces tenemos toda esta armadura acabado en cepillado de una buena calidad tenemos estas pequeñas ondas que supongo que simulan así como que si fuera el mar vamos a decirlo lo volteamos y tenemos aquí la corona enroscable a las tres en punto grabado el logo de wise lo cual me gusta y claro que toda la cabeza del reloj se siente sumamente pesada esta corona enroscable permite los 300 metros de resistencia al agua los cuales son muy muy evidentes porque así se llama el reloj me pareció interesante que la tapa trasera esté en acabado arenado pero bueno y nos dice que este es de la serie de buceo acero inoxidable resistente al agua 300 metros movimiento automático este tiene el seiko nh 35 y tiene cristal de zafiro y ya lo vimos ahorita que nos estábamos concentrando en la caja y es este cristal de zafiro con un gran gran domo vean nada más que bonito se ve señores en mi opinión no en este punto no le llega a los talones al tuna porque tuve la oportunidad de probarlo me lo prestaron una vez y ese cristal es magnífico pero este no está tan lejos entonces me gustó bastante además de que tiene un buen tratamiento antirreflectivo por ejemplo aquí en estos ángulos no vemos casi nada de reflexiones y podemos ver los indicadores aplicados pero cuando nos vamos a la espera qué bonito color de reloj señores me encantó obviamente me dieron a elegir entre varias opciones y yo escogí este es un azul bastante particular parece como que entre azul y agua y al final al final se va haciendo degradado hasta negro que de verdad me da un gran gran sentimiento como de buceo a altas profundidades obviamente supongo que eso querían lograr pero bueno lo lograron tenemos los indicadores aplicados muy visibles con una excelente luminosidad la cual es superluminova c3 de color azul tenemos la fecha escondida a las cuatro y media y en color negro para que se camuflaje bastante bien los números arábigos encima de cada indicador de las horas aplicados son aplicados con una muy buena altura entonces vean además cómo se ven reflejados me gusta mucho las manecillas semi esqueletizadas y un segundero con punta de paleta wise diving a las 12 en punto y a las 6 en punto automatic 300 metros pero algo además de la armadura que sobresale en este reloj es el bisel es de acero pero estas pequeñas como monturas vamos a llamarlo o como protuberancias cada cinco minutos son muy particulares y me recuerdan claro está al panerai submersible este digamos que es un hijo entre el panerai submersible y el seiko tuna pero claro con rasgos propios de identidad y eso precisamente es lo que me gusta de estas marcas que no sean una copia tan descarada sino que añadan un poquito de su cosecha y hablando del bisel vamos a guardar un poquito silencio para ver cómo se siente y escucha pero lo curioso es que no es tanto el agarre desde acá sino desde estos pequeños protuberancias entonces vamos a escuchar y vamos a ver si se alinea a las 12 listo tenemos un poquito de juego es correcto y pues bueno simplemente por la naturaleza del mismo te vas a dar cuenta que la armadura no te va a dejar tener tanto agarre entonces creo que es normal merece la pena decirlo entonces por ese lado no es tan bueno los clics son medianamente satisfactorios tampoco es lo mejor que he probado pero aquí al final lo más importante va a ser el look del bisel y que supongo yo supongo porque no no nado no no buceo que con guantes de buzo puedes hacerlo muy fácilmente agarrándote precisamente de estos pequeños círculos y aquí tenemos al reloj sobre el time grafer les recuerdo que éste tiene un seiko nh35 el cual tiene parada de segundero tiene cuerda manual y está variando unos primero me marcó 9 segundos 13 19 pongámoslo en el 13 aproximadamente unos 13 14 segundos al día lo cual es normal para un seiko recordemos que los seiko tiene aproximadamente una tolerancia establecida de unos más menos 30 segundos entonces éste que me está dando 18 claro que cumplen eso lo bueno es que es fácil o barato regularlos para la gente que sí le moleste mucho este tipo de imprecisión aquí lo tenemos en mi muñeca recuerden 16.8 centímetros mide mi muñeca de circunferencia y desde ahorita les digo ya sabían que con 44 milímetros y con sobre todo la altura de 15.7 milímetros este no es un reloj para muñecas tan pequeñas pero sorprendentemente no se lleva tan incómodo en la muñeca entonces estoy seguro que si tienes una muñeca tal vez a partir de unos 17 centímetros y medio para arriba éste se va a ver todavía mejor la mía pues tal vez no es tanto este estilo de reloj lo que probé ambos relojes en lo personal por eso mismo del tamaño me quedaría con el hitman pero el hecho de que la correa se integrada y luego luego baje de una manera dramática hace que se acomode mejor a tu muñeca se pegue más y no quede flotando vamos a decirlo entonces al menos por ese lado está bien señores cuáles son los positivos de este reloj primero que nada el estilo a mí me gustó mucho este matrimonio entre un seiko tuna y un panerai submersible dando pie a algo relativamente original al final así nacen muchos muchos de los relojes toman inspiraciones de ciertos lados le añaden su toque y listo entonces eso me pareció bastante respetable de este wise diving 300 metros obviamente el empaque es de muy buena calidad y además los extras trae una nato trae otra de estas correas pero de color celeste entonces tienen muy muy bien identificados los detalles que hacen de esta una mejor experiencia de compra la luminosidad sin duda es bastante buena se ve que le pusieron muchas capas de superluminova pues dura toda la noche y por último el precio para este tipo de reloj que si es más herramienta y ojalá si gente que lo compre se lo ponga para nadar o incluso bucear 385 dólares que es lo que cuesta hoy en día se me hace un precio bastante justo y por el otro lado cuáles son los negativos del reloj primero que nada las dimensiones las dimensiones van a hacer que este reloj sea prohibitivo para muchas muñecas no sólo el diámetro de 44 milímetros sino también el punta a punta de más de 51 y el grosor de casi 16 milímetros por ejemplo tuvimos un celos hammerhead hace mucho y tenía un grosor parecido más o menos ese pero tenía mil metros de resistencia al agua este sólo tiene 300 y yo sé yo sé que la gente no baja más de 50 metros pero bueno tiene que ver con el hecho de que ese celos tiene mayor resistencia y más o menos las mismas proporciones eso me quiere dar a entender que tal vez pudieron hacer este reloj un poco más pequeño y un poco más delgado el movimiento seiko sin duda es de los mejores pero en lo particular este este modelo pues me vino variando como 18 o 15 segundos al día lo cual no es de lo mejor y por último el bisel por la misma armadura pues simplemente no se puede dar tan fácil la vuelta al bisel y si se supone que es para abusos pues creo que esto tendría que ser una prioridad pero bueno señores como conclusión esta es una pieza de nicho obviamente va a ser para pocas muñecas para pocas personas pero la gente que lo compre la gente que sepa que este tipo de dimensiones les gustan estoy seguro que van a ser muy felices sobre todo con la cantidad de colores que hay sobre todo con la experiencia de desempaquetado con todas las opciones que tienes con este cristal tan bonito de domo tiene muchas muchas cosas buenas este wise que difícilmente encuentras en otras opciones entonces señores por favor pónganme lo que piensan de este reloj y ya saben cualquier otro tipo de comentarios dudas sugerencias suscríbanse al canal para ver más vídeos como este y nos vemos a la próxima la próxima